La ordenanza municipal 019 exige que la esterilización es obligatoria en los animales del Distrito Metropolitano de Quito. Los pasos a seguir para una esterilización es llamar al contact center, tomar un turno, acercarse a las instalaciones que son asignadas. Serán pesados, revisiones prequirúrgicas, preparación de los pacientes, medicación tranquilizante para cada uno de ellos, el procedimiento quirúrgico y entrega de los animales junto con una receta médica para su cuidado. El municipio de Quito vela por el bienestar animal de todo el Distrito Metropolitano.